Gracias a Dios en esta mañana por todo lo que el Señor hace con nosotros, por todo lo que el Señor nos bendiga. A veces las cosas no son buenas, mas Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo todopoderoso. Como familia, estamos con una situación algo delicada, pero gracias a Dios nuestras vidas están en sus manos, las vidas de nuestros hijos están en sus manos, las mejores manos. Y si tú estás pasando por un momento difícil, de dolor, de problema, de enfermedad, yo te quiero decir que solamente Jesús puede sacarte de esa situación. Si tú le alabas, si tú le alabas, en medio de la alabanza y la adoración saben que el Señor se muere, en medio de la alabanza y la adoración el Señor manda a sus ángeles, ¿sabes? Agita cielos, desate ejércitos para el ángeles que vengan a descargar tuyo. Por eso es que el ángeles me necesita un poco de canso de decirlo y de proclamarlo, porque por muy difícil que sea el momento que tú o yo estemos pasando, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso. Ahí está nada más cómo está nuestra fe con Él. Él se va a empezar a mover. Yo tengo la palabra para alguien que esté pasando por alguna situación difícil en este momento. Que no sé cuántos, ¿alguien está pasando por una situación difícil? ¿Alguien aquí en la iglesia? Nadie, gloria a Dios. ¿Alguien dice, Señor, está mi corazón desgarrado, pero tengo esa petición delante de ti, yo sé que todo lo que tú lo puedes hacer? Para ti, hermano, que levantaste tu mano. Para ti es este canto. Amén. Amén. Yoemuá. Dios mío, Señor, bien. Yo no estoy aquí acá, pero encima no es tu problema. Pero va a pasar. Amén, cuando lo creen. Amén. Amén. Todo lo que le has pedido a Dios Está en camino Estos días Dios te llego a llorar En un vincón escondido Aunque no podías bien hablar Dios soy yo tu querido Más de Dios que me he hecho aquí Sabe de todo El hermano hoy habla el que va Cambiando rumbo Él está enviando consuelo Para no alcanzar Limpia estas lágrimas del rostro Mantén el alma Va a pasar Yo sé que esta lucha pronto va a salvar Está doliendo más Todo el cual es acá No dejes la esperanza Morir en mí Tú necesitas creeré Tu mar de mar La solución ¡Aleluya! Más de Dios que vende a ti Sabe que tú Él me manda hoy acá que va Cambiando tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Limpia esas lágrimas del rostro Manda en la alma 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 Manda en la alma